Muy bien, a todos ustedes, gracias por su audiencia, los invitamos a para que a continuación se conecten con la suerte, vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen las baloteras y tenemos como número ganador el 3, 5, 4, 9 de la serie 63. 35, 49 de la serie 63 por 30 millones de pesos es el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos con nuestro segundo seco para la beca en esta noche de Lotería del Ristorante. Por otros 30 millones de pesos para la beca. El número ganador es 3, 6, 3, 8 de la serie 65. 36, 38 de la serie 65, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. Otros 30 millones de pesos están en juego. Tercer para la beca, 9, 2, 0, 3, de la serie 90. 90, nuestro tercer seco para la beca, 9, 2, 0, 3, de la serie 90. Y cerramos con el número a continuación nuestros cuatro secos para la beca. Otros 30 millones de pesos empiezan a sortearse en este momento. Y cerramos nuestros secos para la beca por 30 millones de pesos con el siguiente número. 0, 4, 7, 6, de la serie 98. 0, 4, 76 de la serie 98, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Y ahora vamos con nuestros tres secos cafeteros. 35 millones de pesos se entrega cada uno a ellos. Vamos con nuestro primer seco cafetero. Por 35 millones de pesos, nuestro primer seco cafetero. 4, 3, 1, 1, de la serie 68. 43, 11 de la serie 68, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Inicia el sorteo de las baloteras. Vamos por nuestro segundo seco cafetero. Segundo seco cafetero. 4, 9, 3, 4, de la serie 136. 49, 34 de la serie 136, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero en esta noche de Lotería del Risaralda. Tercer seco cafetero. 9, 9, 1, 7, 6, de la serie 92. 91, 76 de la serie 92, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Pasamos a nuestros dos secos para el negocio. Cada uno por 40 millones de pesos. Vamos con el sorteo de nuestros primeros 40 millones de pesos. Para el negocio por 40 millones de pesos, el número ganador es 7, 7, 2, 3, 2, 3, de la serie 59. 77, 23 de la serie 59, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio. Otros 40 millones de pesos están en juego. Para el negocio. 0, 3, 3, 4, 3, de la serie 93. 0, 3, 43 de la serie 93 es el número ganador por 40 millones de pesos de nuestro segundo seco para el negocio. Y ahora llega la posibilidad de comprar carro con este seco de la lotería del Ristralda. Compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo las baloteras y compra auto. Tenemos como número ganador el 3, 5, 2, 3, de la serie 13. Por 45 millones de pesos, 35, 23 de la serie 13 es el número ganador de nuestro seco compra auto. Ahora vamos con nuestra escalera millonaria. Otros 45 millones de pesos y varias formas de ganar están en juego. Se detienen por completo las baloteras y nuestra escalera millonaria es 1. 1, 1, 0, 3, de la serie 83. 11, 0, 3, de la serie 83 es el número ganador de nuestra escalera millonaria. Antes de llevar a cabo el sorteo de nuestro premio mayor de la lotería del Ristralda, queremos a través de nuestra pantalla de Telecafé presentarles a todos ustedes los números ganadores de nuestros presorteos de los 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno y nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos. Así que a continuación ustedes pueden comparar con sus billetes de lotería y nuestros números ganadores de nuestros 12 secos de paseo por 20 millones. 52, 0, 9, serie 179, 65, 15, serie 194, 94, 62, serie 18, 29, 39, serie 156, 38, 04, de la serie 159. 81, 81, 77, de la serie 105, 51, 97, de la serie 135, 87, 81, de la serie 65, 88, 0, 7, de la serie 112, 20, 72, de la serie 89, 13, 32, de la serie 112 y 24, 23, de la serie 63. A continuación tendremos los números ganadores en pantalla de nuestros secos de lujo por 25 millones de pesos primer seco 12, 59, de la serie 17, 03, 48, de la serie 48, 11, 75, de la serie 191, 84, 33, de la serie 152 y 86, 48, de la serie 69. 69. Felicitaciones a todas las personas que han acertado hasta este momento. Recuerden que a través de nuestra fanpage y nuestro Instagram ustedes tienen los números ganadores para que desde ya lo puedan compartir y verificar sus billetes. Ahora sí le preguntamos a nuestra delegada si autoriza este sorteo del premio mayor de la lotería de Ristralda. ¿Autoriza usted? Autorizo. Siendo autorizado no damos más espera. Inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda. 1.400 millones de pesos están en cuenta. Tenemos en este momento el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda. Y es 0, 1, 3, 2, de la serie 182. 0, 1, 3, 2, de la serie 182. 0, 1, 32, de la serie 182, el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda, delegada. ¿Es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este número como el premio mayor de la lotería de Ristralda para hoy viernes 18 de febrero del año 2002 en este sorteo 2731? Sí, lo apruebo. Aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Nos vemos el próximo viernes por nuestra fanpage y nuestros pre-sorteos y por nuestro canal Telecafé en los sorteos principales. Feliz fin de semana.